¿Qué tal? Soy Diego Alejandro Pérez Ludines, su maestro de español, ya saben, ¿cómo se están pasando por allá? Espero que muy bien, bien, aquí estamos otra vez en clase, clases virtuales ahora, esperemos que sea productivo para todos Como verán traigo mi cubrebocas, pero para esta clase pues me lo voy a quitar para que se me escuche mejor Ahí está, bien, vamos a comenzar con un tema que a lo mejor pues no lo habían escuchado, pero es que el lenguaje tiene niveles ¿Se habían preguntado alguna vez eso si el lenguaje tenía niveles? Pues claro que tiene niveles, tiene niveles estructurales ¿Qué conocemos como formal, coloquial y vulgar? Bien, esos niveles nos van a ayudar a determinar Cómo utilizar el lenguaje en determinadas ocasiones y con determinado grupo Por ejemplo, el lenguaje vulgar es aquel que utiliza un corto número de palabras Pero las utiliza a su modo, lo que se le llama caló, el caló es la forma específica en que un grupo utiliza las palabras Y de aquí las tribus urbanas o lo que se le llama tribus urbanas, lo van a utilizar conforme a ellos les funcione o les sirva De ahí pues que una palabra pueda ser utilizada y transformada por esos grupos para que entre ellos mismos se entiendan Ahora, el lenguaje coloquial es el lenguaje que utilizamos normalmente, el que utilizamos aquí en la escuela, en casa, fuera de casa Y es el que tiene un moderado número de palabras y es el que hablamos casi todo el tiempo Es decir, nosotros hablamos normalmente un lenguaje coloquial, un lenguaje cómodo Ahora, el lenguaje formal es aquel que usa un amplio número de palabras Y esas palabras o ese tipo de lenguaje se le va a conocer también como lenguaje culto Porque al tener mayor número de palabras y mayor capacidad para expresarse Por lo tanto, se le va a llamar lenguaje culto Dice que utilizan las personas que pertenecen a un gremio o a alguna profesión en particular Los médicos utilizan un lenguaje muy específico entre ellos Los arquitectos, los abogados, todos los profesionistas utilizan un lenguaje muy particular entre ellos Y a este lenguaje particular se le llama gerga La gerga es como el calor, pero de los profesionistas Porque utilizan tecnicismos El tecnicismo es una palabra que se deriva de la profesión de la persona Es decir, un médico va a utilizar un tecnicismo diferente a un arquitecto Y un arquitecto al de un abogado Son palabras que derivan de su profesión, de lo que estudiaron El calor deriva de la persona que está transformando la palabra Y del grupo que la está aceptando Por ejemplo, cuando se utilizó en los años 60 la palabra onda Como un saludo, posteriormente se convirtió en un saludo general La palabra onda ya no tiene un sentido únicamente de saludo para un grupo específico Sino que ahora el saludo se vuelve una palabra de uso coloquial Ya todo el mundo utiliza la palabra onda Pero en un principio pertenecía únicamente a un grupo social Bien, como tarea o como actividad que pueden desarrollar ahí en Casitas Van a escribir tres cartas a compañeros con los que convivían aquí en clase Las cartas se van a escribir en hoja blanca Y va a tener fecha Le van a poner un saludo Y le van a escribir una carta a una de las personas con las que convivían Va a ser una carta formal para Aye Una carta coloquial y una carta vulgar Y cada uno va a ir dirigido a un compañero diferente Cuando volvamos, podrán compartirlas entre ustedes De momento, háganlas en clase Ahora, ¿Cómo hacer una carta? Aquí va Y aquí le cortamos para que aparezca algo ya en el pita ronco en la carta Ok 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 Amén. 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 ¿Cómo escribir una carta? Primero, con tu arco blanca vas a ponerle la fecha, puede ser la fecha en la que nos pasa крiman, debe venir el día, martes, miércoles, etc. va a venir el mes y el año enseguida le pones a quien va dirigida la carta, a que compañero si recuerdas de su nombre completo se lo pones completo, si no nada más le pones el nombre bueno, los nombres que te acuerdes le vas a poner un saludo si es la carta formal con las palabras más elegantes que tú consigues por ejemplo, puede ser le puedes poner que tal un gran saludo en estos días he extrañado mucho la escuela, etc, etc, tú le pones lo que tú quieras con un lenguaje formal la despedida sin más que decir te envío un saludo y espero que estés muy bien y ya, lentamente tu nombre completo eso para la formal en la carta coloquial utiliza un lenguaje que que utilizarías normalmente en clase ese tipo de lenguaje lo pones en la carta coloquial y en la carta vulgar puedes utilizar palabras pues en el calor siempre y cuando no sean palabras bueno, majaderías o palabras que no se puedan expresar en un colegio ¿de acuerdo? entonces vas a poner toda la información de esta forma fecha dirigido a saludo despedida atentamente y tu nombre completo tú le vas a poner en la descripción lo que tú quieras en tanto en la formal en la coloquial o en la vulgar y posteriormente ya las podrás compartir esa es la actividad pues que queda dentro de los niveles del lenguaje espero que les haya servido y que disfruten también escribiendo las cartas pues muchas gracias alumnos de primero y esperemos que nos veamos pronto que nos veamos y que nos veamos Gracias.